hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de hidronier bueno he conseguido encontrar de nuevo el tractor me costó una barbaridad encontrar el tractor voy regulero de combustible un truco que os voy a decir hemos encontrado hueso el otro hueso que teníamos lo tengo la tabase pero hay que llevar siempre un balde un cubo o algo ahí porque si no lo único que vamos a conseguir es pues pasarlo muy 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 mal como perdamos el vehículo el vehículo no hay que perderlo nunca vamos a explorar una parte que todavía hemos explorado a la isla y luego yo ya me dedicaré tranquilamente a jugar para e para a ver si me sale lo que lo que conseguir los recursos necesarios no me digas que te metió aquí y ahora no podemos salir vamos al 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 vale lo que os decía siempre siempre un consejo siempre hay que llevar un barreño en el vehículo como este siempre siempre porque si no te va a pasar a mí he metido dos horas para encontrar el vehículo que había perdido encima en la niebla que no hay que ser no no se puede ser más tontín yo subir yo subir y bueno vamos a avanzar un poquito a ver si hagamos algo que sea más que no lo que sea tan chungo seguramente tendremos que los huesos los tenemos que conseguir excavando seguramente pero bueno que se que es para si el problema el problema es el menor problema vamos a llegar bien del depósito entero vamos a llenarlo entero este lo ha fallado ahí está super vacío otro truco que hay para cargar el depósito bastante gracioso es el de poner una tubería y pasar por debajo de un goteo constante de lava haya amigos míos pues yo creo que vamos a irnos a esperar un poquito más esto que os estoy diciendo vamos a explorar el otro margen de la base del pueblo imagino que todos los huesos que nos falten los tenemos que encontrar dentro de los terrenos excavando pero bueno es algo que a mí al mismo no me preocupa porque lo que más me preocupa ahora mismo es el hecho de dinero para poder montar el sistema de agua para mover las necesito 300 y pico para moverla la caldera de todas maneras vamos a dejar el hueso este aquí un hueso grande tengo otro más pero ahí está vamos nos faltaría faltan cuatro tengo uno más tres huesos para completar el nivel vamos vámonos de aquí vamos a vaciar lo que llevamos quiero que veáis más o menos cómo funciona este tipo de tuberías que es tubería de agua y ahora podemos explorar esta zona de aquí que yo creo que tiene que haber ahí en caber y hoy vamos a hacer un gameplay cortito y precisamente haciendo eso explorando esa zona y ya yo con tiempo intentaré arreglar el desaguitado que tengo aquí a ver vamos a ver si yo no me equivoco si yo no me equivoco para que esto funcione eso cae así vale entonces esto tendrá que ir así ahí yo ya puedo poner esto que funciona entonces aquí tengo esto pero tengo tapón no tengo tapón esto lo puedo poner aquí así y esto lo puedo poner por ejemplo así por si quiero que suba algo más esto de aquí ya sí que lo puedo poner aquí así entonces cuando esto tire y ahí esto subiría por aquí iría por aquí y caería aquí y aquí ya me lo daría limpio lo que sea si es oro oro si es plata plata bueno plátano pero me lo daría totalmente limpio eso es lo que necesitamos actualmente y por supuesto también necesito un par de tapones también que voy a necesitar pues voy a necesitar más de eso vamos a explorar este vídeo cortito 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 donde tira el hueso lo he tirado por aquí lo he tirado por aquí no es que lo coge dejan de brillar es una putada gordísima vamos a aprovechar que es de noche y vamos a dar una vuelta primero vamos a explorar todo lo que he pegado al al borde del cráter y lo que hay debajo del cráter o sea del muro este por aquí también había algunos vamos vamos a dar una vuelta por aquí sin subir aprovechando la oscuridad y que se ven muy bien de noche no sé si arriba habrá algo pero vamos a ver y tenemos esta torre bueno por aquí no vemos nada vamos a dar una vuelta vamos a buscar eso dentro por ejemplo este y vamos a dar nuestra vuelta por aquí a ver si por casualidad encontraramos un hueso vale por aquí no hay nada vamos a seguir esperando vale pues está claro que en esta parte de aquí nada cero patatero podemos quedar por aquí en otras partidas puedo asegurar que por aquí sí que hay o sí que había pero claro teniendo en cuenta de que es aleatorio el tema de la aparición de huesos a saber dónde salen los huesos vale por aquí nada vale por aquí nada bueno pues otro camino infructuoso sigamos sigamos y por aquí y por aquí vamos por aquí no yo no sé si va a pasar por ahí esto ufff por ahí no hay nada pues hemos pasado uff pues hemos pasado por ahí no hay nada por ahí no hay nada por aquí por aquí por aquí bueno pues antes sí que había por aquí aquí ahora se ve que ya no hay nada aquí ya no hay ningún c5 así que vamos a coger el otro margen nos lo vamos a correr entero por fuera y por dentro a ver si tuviéramos suerte y encontráramos algo a ver si sabes conducir y muy pendiente por supuesto siempre de que no me no me queda sin combustible lo bueno es que por aquí cerca tenemos tenemos combustible así que no creo que tenga problemas como mucho tendré que andar unos metros para coger un poquito de lava y ya os digo este juego es muy complicado pero voy a ir haciendo vídeos enseñando un poco como dominarlo al principio es asqueroso en el sentido de que es muy lento y es muy complicado se puede hacer tedioso pero después ya veréis como se hace mucho más ameno y ya cuando empecemos a desbloquear cosas ni os cuento bueno este margen de aquí está sin explorar así que a ver si tuviéramos suerte no sé si voy a pasar por aquí vamos a ver que hay por ahí y vale vamos a empezar a mirar qué tenemos por aquí por aquí no tenemos nada vale por aquí tampoco habrá que entrar por aquí como no haya nada lo voy a flipar lo voy a flipar porque se va a complicar mucho el juego bueno pues nada por aquí nada siguiente acceso al menos hombre yo que me gustaría me faltan 3 3 es imposible que encuentra aquí pero a mejor 1 si debería de poder encontrar si no no entiendo cómo cambiar el juego no cambia muchísimo en las últimas actualizaciones porque antes sí que había por aquí y yo se van a coger nada vamos a volver a meternos por aquí nada tampoco flipante tío a ver en este de aquí yo creo que aquí ya está aún y que aquí no voy a encontrar nada efectivamente si hago el de ahí ya me suena a la pita 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 tú pita tú pita que te voy a dar un palo gordo bueno no hay nada vamos a ver si por un casual por aquí voy a meterme por aquí a la derecha aquí tuviéramos suerte y ver algo pero va a ser que no nada mi gozo en un pozo bueno lo importante es que hemos conseguido encontrar otro trozo de hueso que hemos conseguido encontrar el camión bastante muy importante voy a entregar el hueso vamos a volver y ya otra vez a la dinámica de siempre coger agua se acoge hielo e echarlo al cesto echarle lava proceso lento laborioso horrible aunque a lo mejor intentará hacer una cosa intenta hacer una cosa para minimizar daños vale entonces hemos dicho que me quedan pues esos tres de hueso chicos podría hacer una misión de estas de por aquí de coger una piedra sí pero pero no porque al final al final no te lo da y tienes que estar cortando juntando piedras y no es un coñazo y ahora quiero probar una cosa y es que cuando tú tiras un bloque de hielo al mismo sitio varias veces ese bloque de hielo se hace muy grande eso significa que el recurso que saques es mucho más grande que no lo saques y siempre sea de la misma del mismo entonces vamos a probar ahora lo voy a explicar mejor si yo cojo así así y hago esto ah no cae encima y si yo hago esto veis pues si yo cojo algo así no yo tendría que coger esto ¿qué has hecho holandés? la has cagado pero vamos a ver holandés ¿quieres estar te quierecito? así ¿vale? entonces yo ahora tengo que hacer esto así y esto si yo lo coloco no no pero si lo coloco así y digo vale vale ya verás tú así no me lo coge no funciona no funciona lo que quiero hacer no funciona y si yo cojo así y digo esto tampoco funciona y si lo tiro aquí no funciona lo bueno son lingotes o sea son lingotes son piedrolos ahora la única solución que me queda es coger el cubo hacer así y tirarlo ahí lo que pasa es que esto ya es una mano y fijaos como la piedra es un pelín más grande de lo que debía ser en fin gente voy a hacer esta mano voy a hacer esta mano y nada espero que hay que hacer esto a mano es que es un coñazo otra vez me ha faltado me ha faltado gracia me ha faltado la gracia pero bueno lo haremos así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo dejad un buen like comentarios suscribiros al canal yo voy a voy a a intentar darle un poquito de caña para explicar un poco la dinámica y que veamos el juego desde otro perspectiva mucho más amena o sea yo sé que ahora mismo el juego es un poco full de estambul porque cuesta mucho pillarle el el tema esto es muy lento y muy tedioso hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo esto pero en el momento que yo aquí pueda poner que yo ahí pueda poner agua y esto ya salga solo ya el dinero va a empezar a fluir pues iremos haciendo más más circuito también que quiero pillar un rastrillo para acabar porque los recursos que saquemos de más abajo más dinero nos van a dar y eso pues nos va a ayudar bastante y que más pues nada más gente que espero que os esté gustando el vídeo que me dejéis un buen like comentarios suscribiros al canal y nos vemos aquí en el canal de Andeserrante en un próximo gameplay de hidronier un abrazo muy grande a todos y hasta luego bye bye un abrazo muy grande un abrazo muy grande CC por Antarctica Films Argentina